Por favor, Ezequiel 8. Ezequiel capítulo 8, vamos a estar leyendo del versículo 1 en adelante y vamos a estar considerando hoy la visión de las abominaciones en Jerusalén. La visión de las abominaciones en Jerusalén. Bien, ¿qué es lo que vamos a aprender hoy, hermanos? La simple realidad de que Dios trae juicios sobre el pecado. Vamos a darnos cuenta cómo es posible que el ser humano se corrompa a tal punto que irrite a Dios, cause que Dios se enoje y por lo tanto aparte su piedad para evitar que haya salvación. De manera que tenemos que estar siempre conscientes de que Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de amor y extiende su mano para rescatarnos. Pero no podemos cruzar esa línea en donde no haya más la posibilidad de salvarnos. Y vamos a ver lo que Dios le dijo a Ezequiel a través de la visión que le dio. Y para darles un poquito de contexto a lo que estamos viendo, Jerusalén está condenada a causa de su pecado. Ezequiel ha sido llevado cautivo a Babilonia y junto con un grupo de judíos se han establecido en Kebar. Y están allí, en el exilio, en Babilonia, y Dios empieza a hablar con Ezequiel. Y Dios le muestra a Ezequiel lo que va a pasar con Jerusalén, lo que va a pasar con el templo. Dios le muestra a Ezequiel visualmente el pecado que estaban cometiendo los judíos en Jerusalén. Lo cual eventualmente lleva a que nosotros justifiquemos el por qué Dios los castiga de una manera brutal. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La consecuencia del pecado, la muerte. Y la Biblia dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Nuestro Dios es un Dios vivo. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Literalmente debemos tenerle miedo a Dios. Jesús le dijo a sus discípulos, no tengan miedo a aquel quien puede quitarles la vida. Teman a aquel quien puede mandar sus almas al infierno. Y esa persona es Dios, hermanos. ¿Estamos de acuerdo que es Dios? Es Dios. El diablo no tiene ninguna jurisdicción sobre el infierno. De hecho, el diablo es una persona que eventualmente va a terminar en el infierno. Él no tiene las llaves de la muerte, ni del Hades, ni del Seón, ni del infierno. Y veamos aquí lo que la Biblia cuenta en cuestión de lo que Ezequiel vivió. Y es las abominaciones que estaba haciendo el pueblo en Jerusalén. En primer lugar, vean del versículo 1 al 4, cómo es que Ezequiel ve la gloria de Dios. Dice, en el sexto año, en el mes sexto, a los cinco días del mes, casi catorce meses después de que Ezequiel empezara a escribir, Aconteció que estaba yo sentado en mi casa. ¿Dónde estaba él? Sentado en su casa. Y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Nota, y ahí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. La mano de, ¿quién vino sobre él? La mano de Jehová. Ahora, vean el versículo 4, por favor. Y aquí, ahí estaba la gloria del Dios de Israel. ¿Qué es lo que encontró Ezequiel? La gloria del Dios de Israel. Dice, como la visión que yo había visto en el campo. ¿Se acuerdan cuando comenzamos a leer el libro de Ezequiel, como él tuvo una visión del trono de Dios? Y Ezequiel está diciendo, la mano vino sobre mí, y yo pude ver la gloria de Dios. A través de las escrituras vas a encontrar a diferentes personas que han estado en la presencia de Dios. Esto es la gloria de Dios. Moisés, un hombre que fue espectacular en todo lo que Dios hizo por él y a través de él, le pidió al Señor, le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios le dijo, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y Moisés vio la gloria de Dios. Moisés no podía ver a Dios, nadie puede ver a Dios, pero podemos ver la gloria de Dios. En otras palabras, sentir la presencia de Dios. Yo estoy seguro que en algún momento ustedes, en algún lugar, en algún momento, en su relación personal con Dios o colectiva, han sentido la presencia de Dios. ¿Alguna vez han sentido la presencia de Dios? Recuerda por un momento cuando te convertiste, cuando aceptaste a Cristo como Señor y Salvador. Estoy seguro que en ese momento sentiste la presencia de Dios. Dios te estaba hablando, Dios estaba dándote palabras sabias que te llevaron al arrepentimiento, te trajeron esa convicción de pecado y eventualmente procediste pidiéndole perdón a Dios. Y el Señor tomó control de tu vida, al darle tu corazón. Y estoy seguro que han habido más experiencias en las que tú has vivido la experiencia de estar en la gloria de Dios. Y Ezequiel dice, estaba ahí la gloria de Dios. Noten ahora el versículo 2. Interesante es que él ve a alguien, dice, y mire aquí una figura que parecía de hombre. Él vio una figura y era un hombre, dice, desde sus lomos para abajo tenía la apariencia de fuego. Apariencia de fuego. Y desde sus lomos para arriba parecía resplandor. Ezequiel está diciendo, de la cintura para abajo era como fuego y de la cintura para arriba era como un resplandor. En su totalidad, dice, el aspecto era de bronce, refulgente. La Biblia de Nueva Internacional dice que era como un metal bruñido. Y lo interesante es que Ezequiel está hablando acerca de la presencia de Dios, la gloria de Dios. Moisés vio la gloria de Dios también. El pueblo de Israel era guiado a través de la presencia de Dios por medio de una nube de día y una nube de fuego de noche. ¿Recuerdan eso? Una nube de fuego de noche y una nube de día. Y aquí ven ustedes como Ezequiel está describiendo a alguien que tiene una apariencia como de fuego, que resplandece. Muchos comentaristas de la Biblia coinciden de que esta persona no es otro, sino Jesús. Jesús se le ha parecido a Ezequiel. Y note lo que hace este personaje. Y lo interesante es que él está en la presencia de Dios, en la gloria de Dios. Y este personaje, dice, extendió la mano. Esta figura, aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza. La palabra guedejas es una palabra antigua en español que simplemente significa mechón. En otras palabras, me agarró de los pelos. ¿Nunca te han agarrado de los pelos? ¿Verdad? Cuando éramos pequeños, normalmente la madre es quien nos agarra de los pelos. ¡Sas! Nos acomodaba las ideas, ¿verdad? Cuando damos medios fuera de control. Y vaya, qué acomodada de ideas, ¿no? ¿Alguien experimentó ese tipo de disciplina? Oh, gloria de Dios. Son de mi club. Y sí, mi madre me agarró de las guedejas. Y también recuerdo que cuando estaba en la primaria, mi mamá le dio permiso al maestro de que nos disciplinara a golpes. Y nos daba reglazos, nos daba borradorazos. Pero también nos jalaba de las patillas. ¿Alguien le jalaba de las patillas cuando iban a la escuela? Oh, gloria de Dios, son de mi club. Ya, llegaba el maestro y te agarraba de las patillas y ¡sas! ¿Verdad? Te agarraba de las guedejas. Pero noten aquí lo que hace. Ezequiel es tomado del pelo. No que le tomaron el pelo, sino lo tomaron del cabello. Dice, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra. Observa, Dios de alguna manera lo toma y lo levanta entre el cielo y la tierra. Nota ahí dice, y me llevó en qué? En visiones de Dios. ¿A dónde? A Jerusalén. Ezequiel está en Babilonia. Está en Kebar, una región en Babilonia donde ellos han sido puestos bajo exilio. Y él, dice, es tomado. Esa mano que se extendió sobre él lo toma y lo lleva en visiones de Dios a Jerusalén. Bien, nosotros en la Biblia vamos a encontrar en Apocalipsis a Juan, que también fue tomado y llevado a través de una visión a ver el futuro. Y Dios usa visiones para mostrarnos cosas en el futuro. Dios hoy nos habla a través de la palabra. ¿Estamos de acuerdo? En otros tiempos Dios hablaba de muchas maneras. Dice la Biblia en Hebreos. Hablaba a través de profetas, a través de los patriarcas, a través de visiones, a través de sueños. Y hoy nos habla a través de su Hijo, Cristo Jesús. Y hoy tenemos la palabra, la Biblia, que nos habla directamente y sabemos lo que viene en el futuro. Juan, el apóstol en Apocalipsis, vio las cosas del futuro en cuestión de la tribulación, del reino, del anticristo. Todo eso que hoy tú y yo podemos saber a ciencia cierta por lo que Juan vio y escribió. Aquí estamos viendo cómo Ezequiel es llevado a través de una visión. No es que en su carne literalmente haya estado allí, sino que dice el espíritu. O sea, fue algo en espíritu, a diferencia de estar en la carne. O sea, no fue caminando o en bus o en carro o en camello o en lo que haya sido, sino que a través de una visión. Ahora, vean lo que Dios le va a mostrar. Dice en el versículo 3. La Biblia de las Américas, esa última frase, la habitación de la imagen del celo, lee de la siguiente manera. La morada del ídolo de los celos que provoca los celos. Nueva versión internacional dice, donde está el ídolo que provoca los celos de Dios. Entonces, Ezequiel es llevado a Jerusalén, en particular expuesto donde está el templo. Y lo primero que vio al entrar es una imagen que está provocando a celos a Dios. Y es el templo, hermanos. Y saben que el rey Manasés fue un rey muy malo, que hizo muchas cosas malas. Y una de las cosas que él hizo fue poner altares paganos en el templo. Altares a Baal, a Asera. Y Dios ha sido provocado a celos. Imagínate que tú un día entraras a este templo, a esta iglesia, este edificio que ha sido dedicado para adorar y honrar a Dios. Y te encontraras en la puerta, en la entrada, a un ídolo, cualquiera que éste sea. O algún animal, o algún reptil que de alguna manera nosotros consideremos ser Dios, o alguna estrella. Imagínate que un día tuviéramos la estatua de un sol ahí, y este es ahora nuestro Dios. O la luna, o un ratón gigante, o una serpiente, etc. Y es lo que Dios le está mostrando a Ezequiel. ¿Cómo es posible que al entrar en el templo, lo primero que ves es una imagen? Es un ídolo. Y nosotros como cristianos necesitamos recapacitar en esto, hermanos. Porque Dios dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso. La Biblia en varias ocasiones habla de cómo el pueblo de Israel lo despertó a celos. Lo provocaron a ira con sus abominaciones, adorando a otros ídolos. Entonces, Ezequiel está en el templo horrorizado, viendo esta imagen en la entrada del templo. Familia, ¿qué es lo que tú, como cristiano, como hombre, mujer de Dios, que adora al único Dios, quisiera ver al entrar al templo? ¿Qué quisieras ver al entrar al templo? Yo no sé qué es lo que tú quisieras ver al entrar al templo. Pero piensa por un momento, ¿qué es lo que se espera cuando tú entras al templo de Dios? A la casa de Dios. No en vano, Jesús, al entrar al templo, lleno de ira, encendido en furor, hermanos, hizo un azote de cuerdas. Y le dijo a ellos, los que estaban en el templo, han hecho de la casa de mi padre una cueva de qué? De ladrones. Esta es una casa de oración. Yo lo que espero ver cuando entro al templo es una relación con Dios. La oración, hermanos, es el medio que Dios nos ha dado para hablar con Él, para conectarnos con Él. Lo que esperamos ver en el templo es estar conectados con Dios. No es show, no entretenimiento, hermanos. Nada de eso espera ver al Señor en su casa y nosotros mucho menos desearíamos o esperaríamos ver. Es triste para mí pensar, hermanos, en el progreso de lo que hemos visto dentro de la iglesia. Cuando yo crecí, hermanos, dentro de la iglesia, no había instrumentos electrónicos, no había luces, no había televisiones, no había proyectores. El líder de la alabanza, hermanos, era un hermano con su guitarra. Y no éramos diez personas, hermanos, era una iglesia grande. Y se paraba en el púlpite y decía, hermanos, ¿qué canto quieren cantar? Y el hermano decía, yo quiero cantar este. Y hacía su lista, diez cantos, los hacía ahí en ese momento. Y se agarraba con su guitarra y decía, ok, vamos a cantar. Y, hermanos, toda la iglesia estaba cantando. Gente entre medio traía panderos y cantaban de memoria, hermanos. Y eran himnos, coritos, nada de lo que ahora escuchamos, puras repeticiones. Y puras repeticiones. El canto es como veinte veces lo mismo, la misma repetición. Y las pantallas y las luces y las guitarras eléctricas y la batería y piano y voces bonitas. Y las luces y todo eso, hermanos. ¿Qué es lo que queremos ver cuando entramos al templo? ¿Qué es lo que queremos ver? ¿Qué es lo que vienes a ver cuando entras al templo? Parece ser, hermanos. Parece ser que lo que queremos ver es al ídolo que la iglesia ha levantado. Estaba hablando con unas personas acerca de un evento y estábamos hablando de este evento y la pregunta, ¿qué músicos vamos a llevar? Y por ahí, bueno, este jala más gente y este no jala más gente y este sí jala más gente, pero este cobra más, este cobra menos. Y las discusiones en cuestiones de los eventos. Y parece ser, hermanos, que estamos buscando al mejor ídolo que pueda atraer a la mayor gente posible. Porque queremos tener un evento espectacular. Hermanos, tenemos que tener cuidado de no provocar a Dios, a ira. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Espero en Dios que tampoco el pastor sea la razón por la cual venimos al templo. Yo sé que Dios nos ha capacitado a los pastores y a los que comunicamos la palabra con el don de predicar y el don de compartir y el discernir las escrituras. Y yo estoy agradecido con Dios por tantos buenos maestros que tenemos. Pero yo creo que a veces, hermanos, también el pastor o el maestro de la Biblia se convierte en el héroe, en el ídolo. Y dejamos de ir más allá. En lugar de estar buscando tener una conexión con Dios y tomar la enseñanza de ese pastor que sabe diseñar la palabra o que sabe enseñar bien. En lugar de tomar esa enseñanza para poder conectarme mejor con Dios, estoy buscando oír al buen comunicador, al buen predicador, al que sabe entretenerme, hacerme reír, hacerme llorar, hacerme gozar, lo que sea, hermanos. ¿Cómo es posible que en nuestros días estemos permitiendo en el templo de Dios, ídolos, hermanos, que nos aparten de Dios? Dios nos va a juzgar por esas cosas. Necesitamos tener cuidado. Algo que Ezequiel no veía, hermanos. Dios tuvo que llevarlo de una manera espiritual para que él pudiera ver lo que estaba pasando detrás de las escenas que muchas veces nosotros no vemos. Mira lo que dice el versículo 5. Después de que Ezequiel ve esa imagen ahí. Ezequiel, hermano, del 5 al 16 va a ver las grandes abominaciones que Israel está haciendo. Versículo 5. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre. Escucha esta pregunta que le hace Dios a Ezequiel. Y le llama hijo de hombre. Recuerden la expresión hijo de hombre. Dios le está hablando a un ser humano. Hijo de hombre implica, tú, ser humano. Soy Dios. Escucha lo que te voy a preguntar. ¿No ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. ¿De quién es el santuario, hermanos? ¿De quién es el templo? ¿De quién es el lugar? ¿Quién es el dueño de toda la tierra, hermanos? ¿Quién es el dueño de nuestras vidas? Es Dios. Y cuando nosotros incurrimos en pecado, estamos en abominación delante de Dios, haciendo cosas que no debemos hacer. Lo que estamos haciendo, hermanos, es separándonos de Dios. Nuestro pecado nos separa de Dios. Pero, le dice en el versículo 6, vuélvete aún. Mira, alza los ojos, mira hacia arriba y verás abominaciones mayores. Todavía no has visto nada. Apenas acabas de entrar. Lo único que has visto es este ido, pero todavía no ves absolutamente nada. Y aquí es cuando a veces pienso, hermano, que nosotros como líderes de la iglesia, y eso es para los que estamos en liderazgo, en cualquier capacidad, tenemos que estar siempre pidiéndole a Dios que nos dé discernimiento para que veamos más allá de nuestras narices y podamos ver, hermanos, detrás de las escenas, cosas que solamente Dios puede mostrarnos para que podamos lidiar con el pecado que hay dentro de la iglesia de Dios. Porque Dios nos va a juzgar, hermanos. Verás abominaciones mayores. Y ahora, observa, aquí viene, versículo 7. Después de que Ezequiel ve esa imagen allí, dice la Biblia en el 7, y me llevó a la entrada del atrio. Y miré, y aquí en la pared, un agujero. ¿Qué vio? Un agujero. Algo minúsculo, hermanos, que no le permitía ver bien. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, escarba. Y cabé en la pared, y aquí, una puerta. Encontró la puerta, hermanos. La puerta que lo va a llevar a darse cuenta de la inmundicia extrema que había en el pueblo de Israel, en el templo, hermanos. Me dijo luego, entra, y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré, pues, y miré, y aquí, toda forma de reptiles y bestias, abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. ¿Qué encontraron en la pared, hermanos? Reptiles, bestias, y todo tipo de ídolos. Hermanos, Dios en Deuteronomio dijo lo siguiente, escucha. Deuteronomio 4, versículo 16 al 17. Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal, alguno que está en la tierra, figura de ave, alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez, alguno que haya en el agua debajo de la tierra, no sea que alaces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, se has impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Dios nos ha dado todo esto, pero tenemos que tener cuidado de no convertirlos en ídolos. ¿Y qué es lo que ellos están haciendo? Se han creado ídolos. Vean el versículo 11, hermanos. La adoración extrema, no sólo la inmundicia, pero vean la adoración. Y delante de ellos, de estos reptiles, de estos bestias y ídolos, delante de ellos, estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. 70 varones, hermanos. Cuando Dios habló con Moisés, le dijo, reúne a 70 varones, y ellos van a ser los líderes de Israel. ¿Qué nos está diciendo Dios con esto? Los líderes de Israel, todos, los 70, estaban metidos en este rollo, hermanos. Estaban los 70 ancianos de la casa de Israel. Y escucha esto. Y jazanías, hijo de Zafán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. ¿Qué tenían en sus manos, hermanos? Incensario. La cosita esa con él, incienso. Estaban quemando incienso. Era un artefacto que tenía carbones encendidos, y echaban el incienso, y cuando el incienso se quemaba, producía un aroma. Y todos los 70 están delante de estos ídolos, hermanos, adorándolos, rindiéndoles culto. Pero lo que me llama la atención es que se nombra a uno de ellos, jazanías, hijo de Zafán. Y cuando tú buscas en la concordancia a jazanías, hijo de Zafán, a jazanías, hijo de Zafán, te vas a dar cuenta que Zafán, hermanos, era un hombre de Dios. Era una persona ilustre. Era un hombre que estaba comprometido al 100% en las cosas de Dios. Era una persona que no se corrompió, es una persona que luchó a favor de Dios. Pero aquí su hijo, jazanías, un líder de Israel, como lo fue su padre, ahora está adorando a ídolos, reptiles y bestias, lo cual Dios llama abominación. ¿Qué nos lleva a pensar esto, hermanos? Es posible que en el camino, siendo tú una persona de Dios, un hombre de Dios, una mujer de Dios, comprometido al 100% con Dios, firme en la fe, es posible que un hijo tuyo se pierda hasta el punto de abominar a Dios, con todo su corazón, adorando a otros ídolos. Es posible, hermanos. Tenemos que orar por nuestros hijos. Yo no sé dónde están tus hijos. Yo sé dónde están los míos. Y tenemos que orar por ellos, hermanos. Porque el hecho de que tú seas un hombre de Dios o una mujer de Dios, no garantiza que tu hijo se va a salvar. Mi padre era un hombre de Dios. Murió como un hombre de Dios. Y sé que él está en el cielo porque tuvo una fe firme. No fue perfecto, pero su fe en Cristo Jesús, hermanos, lo puso en el lugar correcto. Y él nos enseñó a mí y a mis hermanos la misma fe. Fue el mismo hombre, el mismo estricto para cada uno de nosotros. La pregunta es si cada uno de mis hermanos eventualmente se va a salvar. La pregunta es si yo me voy a salvar. Yo puedo responder por mí mismo, hermano. Pero no puedo responder por mis hermanos. Ni puedo responder por mi mamá. Cada uno de nosotros tiene que tomar responsabilidad. Pero lo que quiero que veas aquí, hermano, es que este hombre, Hassanías, hijo de Zafán, está perdido. Y en un momento más nos vamos a dar cuenta que va a terminar en el lugar equivocado, hermanos. Siendo que su padre, Zafán, fue un verdadero hombre de Dios. ¿Es un asunto para preocuparse, hermanos? Ya. Oh, yo traigo a mis hijos a la iglesia. Gloria a Dios. Qué bueno por ti. El hecho de que ellos vienen a la iglesia cada fin de semana, hermanos, garantiza que se van a salvar. ¿El asistir a la iglesia te salva? ¿O hago devolucional con ellos todos los días? Gloria a Dios. ¿El hacer un devolucional todos los días te salva, hermanos? No. Es tu fe en Cristo Jesús lo que te salva. Y es algo que cada persona tiene que hacer. Es una situación que cada persona eventualmente tiene que responder. ser humano tiene que reconocer su pecado delante de Dios. Tiene que entender quién es Jesús y qué es lo que Jesús hizo en la cruz. Y eventualmente tiene que venir arrepentido a Dios pidiéndole perdón y aceptándolo como Señor y Salvador. Si esa persona no hace eso, hermanos, se va a perder y va a terminar el infierno. No importa cuántas veces ha ido a la iglesia, no importa que haya sido mi hijo. Amén. Porque les digo esto, hermanos, no es para espantar a nadie. Estoy seguro que ustedes saben esto. Pero lo que sí, hermanos, es que quiero poner en sus corazones la misma urgencia que debe haber en mi corazón. Y esto es orar. Por mí mismo primero y por cada uno de mis familiares. Y por cada persona en el mundo que no ha recibido a Cristo Jesús. Porque al final del día, hermanos, Dios va a juzgar al mundo. Personalmente a cada uno. Así es que veamos aquí a estos 70 líderes de Israel, hermanos. Y eso es para mí algo extremo. Porque los líderes, los 70, hermanos, no son 50, no son 20. ¿Son cuántos? 70. Son todos. Ahora, vean el colmo de esto, hermanos. La ceguera espiritual que puedes llegar a tener cuando te entregas al pecado, hermano. y aún más cuando conoces de Dios. ¿Estamos de acuerdo que el pueblo de Israel conoce de Dios, hermanos? Ellos conocen más que nadie. Vean lo que dice el 12. Y me dijo, Dios le dice a Ezequiel, hijo de hombre, pregunta, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? ¿Tienen tinieblas? ¿O escondidas? ¡Escondidas! ¿Se acuerdan que había un hoyo en la pared? Y que tuvo que cavar un agujero para encontrar la puerta. Está hablando Dios de algo que están haciendo en secreto. Y recuerden estas palabras de Jesús. Lo que tú pidas en secreto, tu padre te va a recompensar ¿en qué? En público. Y yo creo que eso aplica tanto para lo bueno como para lo malo. ¿Ves Ezequiel lo que ellos están haciendo en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. ¿Ya viste lo que están haciendo? Y obvio la respuesta de Ezequiel es sí señor. Mira, y ese es el razonamiento de ellos. Eso es lo que ellos piensan. Ellos dicen, no nos ve Jehová. Pregunta, ¿Dios no ve lo que hacemos en secreto? Hermano, ¿Dios no ve lo que estamos haciendo cuando nadie nos está viendo? Yo te pregunto, ¿es verdad lo que están pensando ellos o es una mentira? Es una mentira, hermano. Ahora, quiero decirte una cosa, ellos lo creen. ¿Saben que hay personas que creen que Dios no existe? ¿Dios no existe? ¿saben que ellos piensan o creen que Dios no existe o Dios existe, hermanos? Dios existe. ¿Lo creas o no lo creas? ¿Hay cielo y hay infierno, familia? Sí. ¿Lo creas o no lo creas? ¿Jesús es el camino al Padre? Sí o no. Sí. ¿Lo creas o no lo creas? Lo que tú creas o no creas no hace verdad lo que Dios dice. Lo que Dios dice, hermanos, es verdad. No importa qué tú y yo pensamos. Tú y yo podremos justificar nuestro pecado y lo hacemos siempre. Cuando nuestra conciencia empieza a recriminarnos y cuando nuestra conciencia empieza a atacarnos, siempre tú y yo por naturaleza justificamos nuestro pecado tratando de apaciguar nuestra conciencia. Es lo que hacemos todos. Absolutamente todos. Pero, no importa qué razonamiento tú y yo tengamos delante de Dios, nada puede justificar el pecado que hagamos contra Dios. ¿Estamos de acuerdo, familia? El pecado contra Dios es pecado contra Dios y vamos a pagar las consecuencias. No nos ve Jehová. Nota lo que dicen. Jehová ha abandonado la tierra. Hermanos, Jehová ya quitó los pies de la tierra. Jehová ya quitó sus ojos de la tierra. Ahora anda mirando para Marte. Hermanos, ¿qué clase de mentalidad es esa? Y sin embargo, ellos están completamente seguros de que Dios no los está viendo. Hermanos, Dios ve todas las cosas. Recuerden que la Biblia dice que todas las cosas están desnudas delante de aquel a quien un día tenemos que dar cuentas. Ahí le dice todo lo que el hombre siembre, eso qué? Segará. Oh, y nadie me quiere. Bueno, es porque tú no quieres a nadie. Estás cosechando lo qué? Sembraste. Oh, todo mundo me quiere. Claro, porque tú quieres a todo mundo. o soy pobre. Sí, porque no trabajas. Soy rico. Claro, porque has trabajado. No hay buena suerte ni mala suerte. Todo lo que el hombre hace, eso cosecha. Y lo mismo es con el pecado, hermanos. ¿Por qué hay personas que van a terminar en el infierno? Porque persistieron en su pecado. Porque hay gente que va a terminar en el cielo. Porque se arrepintieron de su pecado. Todo lo que tú hagas, lo que siembres, cosechas. Tenemos que entender eso, hermanos. Y ellos están en un punto crítico. Ahora, vean en el versículo tres, hermanos. Las mujeres llorando a Tamuz. Dicen el trece, me dijo después, vuélvete aún y verás abominaciones mayores. O sea, vamos de mal en peor. ¿Qué hacen estos? Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Primero, Dios le muestra a Ezequiel la abominación en el templo, el ídolo en la puerta. Después le muestra cómo los líderes están en pecado todos. Y ahora nos está mostrando cómo las mujeres de la congregación de Israel también están en pecado. adorando a quién? A Tamuz. Están llorándole al dios Tamuz. ¿Por qué? Porque en la mitología se cree que el dios Tamuz fue asesinado por un jabalí. Imagínate, un dios fue asesinado por un jabalí. y están llorando porque Tamuz se murió. Ahora, hermanos, no les voy a dar detalles de la adoración a Tamuz porque tiene que ver con la depravación sexual. Todo tipo de depravación sexual que existe en el mundo tiene que ver con la adoración a Tamuz. Así es que eso lo dejo ahí nada más. Pero quiero que entiendan, hermanos, que no es nada agradable delante de Dios. Y no estoy hablando de sexo normal, hermanos, estoy hablando de depravación en el templo, en la casa de Dios. Ahora, vean conmigo en el versículo 15. Después de mostrarnos estas mujeres llorando sentadas ahí por ese Dios Tamuz que era un Dios de la fertilidad mitológico que no es verdad de ninguna manera. Ahora, 15, luego me dijo ¿no ves hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio y de dentro de la casa de Jehová y aquí junto a la entrada del templo de Jehová entre la entrada y el altar como 25 varones. Ok, las mujeres están en pecado, sí, pero ¿qué hay de los varones? También. ¿Y qué están haciendo estos 25 varones? Nota, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente. ¿Hacia dónde están sus rostros? Hacia el oriente, hermanos. El occidente y el oriente. Ellos tenían que estar viendo al occidente, pero ahora le han dado la espalda al occidente y están viendo hacia el oriente. El templo está a sus espaldas. Lo que la Biblia nos está diciendo es que los varones le han dado la espalda a Dios. Tienen que estar de frente hacia Dios, pero ahora le han dado la espalda a Dios y están viendo hacia el oriente. ¿Y saben que muchas de las falsas religiones vienen del oriente? Piensa por un momento, analiza las religiones del mundo y las peores y las más aberrantes vienen del oriente. ellos han puesto sus ojos en el oriente y que es lo que están adorando en particular sus rostros hacia el oriente versículo 16 y adoraban a quien al sol postándose hacia el oriente. Hermanos tenemos que tener cuidado en primer lugar no ver las religiones del oriente de ninguna manera pero el sol la luna las estrellas hermanos es increíble cuantos cristianos leen su horóscopo todos los días para descubrir que es lo que Dios tiene para ellos cuando vamos a comer la comida china estamos ansiosos de partir la galleta de la suerte queremos saber que es lo que dice el papelito eso es una religión del oriente hermanos acaso no yo sé que ustedes no lo hacen porque ustedes saben más que eso no aceptan la galleta cuando viene la mesera con el cheque dicen eso es del diablo cruz cruz que se vaya el diablo y que venga Jesús y sin embargo hermanos a veces lo hacemos de broma pero realmente lo profundo de nuestro corazón quisiéramos que alguien nos leyera la mano o nos dijera nuestra suerte acaso no hermanos porque por naturaleza nosotros estamos inclinados a querer saber pero hermanos si realmente quieres saber tu futuro lee las cartas de Pablo de Juan y de cada uno de ellos hermanos y vas a encontrar tu futuro claramente descrito en detalle amén hermano para qué mirar al sol la luna y las estrellas cuando podemos mirar y aprender de aquel que creó la luna el sol y las estrellas nuestro Dios mismo hermanos nosotros necesitamos tener mucho cuidado hermanos porque esa gente está en problemas delante de Dios y veamos versículo 17 al 18 lo triste de todo esto hermanos aquí es cuando viene el punto crítico para cada uno de nosotros necesitamos entender y tomar responsabilidad delante de Dios hermanos porque con Dios no se juega estamos de acuerdo que con Dios no se juega estamos de acuerdo hermanos todos anhelamos y creemos que Dios es amor y lo es pero hermanos Dios no es un osito de peluche amén como para que lo abrazes cada noche y que bonito mi Dios verdad que me quieres así como soy no nosotros somos pecadores hermanos Dios no nos quiere así como somos Dios nos quiere en Cristo Jesús amén Dios no mandó a Jesús solamente para salvarnos del infierno hermanos sino para que seamos conformados a su imagen y semejanza necesitamos tomar responsabilidad cada uno de nosotros vean lo que pasó con ellos versículo 17 y me dijo no has visto hijo de hombre la pregunta no ha visto o ya vio ya vio y le dice Dios a Ezequiel es cosa liviana es algo que para ellos no tiene importancia es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí o sea que para ellos no es nada vivir en pecado y andar pecando delante de mí y en el templo para ellos no es absolutamente nada y hay gente que lo piensa de esa manera no te preocupes Dios te perdona es más la Biblia dice abogado tenemos para con el Padre solamente pídele perdón ¿verdad que sí hermanos? nos sabemos bien ese versículo ahora es verdad que Dios nos perdona sí pero tenemos que tener mucho cuidado con esto dice es cosa liviana para ellos hacer las abominaciones que hacen aquí después que han llenado de maldad la tierra escucha han llenado de maldad la tierra se volvieron a mí para irritarme o sea hermanos una cosa ya es suficiente que hay pecado en la tierra ¿verdad que este mundo está en pecado hermanos? ¿lo puedes ver a tu alrededor? hermano este mundo huele a pecado no necesitamos analizarlo no necesitamos andarlo buscando el pecado está en cada esquina y Dios dice ya es suficiente el pecado que hay y todavía vienen y me están irritando me están provocando ira y aquí dice que aplican el ramo a sus narices esta frase está hermosa aplican el ramo a sus narices ¿qué quiere decir eso? la Biblia de las Américas dice así me han provocado repetidas veces se llevan el ramo a la nariz pero ahora escuchen lo que dice la nueva versión internacional mira como me enardecen pasándome por la nariz sus pestilentes ramos y después de leer todo eso entendí lo siguiente hermanos están pasando su pestilente ramo a Dios por la nariz y es una ofensa hermanos es un insulto es una actitud arrogante lo que están haciendo es una ofensa hermanos profunda contra Dios lo están en otras palabras golpeando en las narices ¿te gustaría que te golpearan las narices? cuando estaba en la secundaria hermanos había este jueguito que su intención era irritarte se te acercaban a ti por detrás y te pegaban así en la oreja ¿nunca se los hicieron? oh my goodness dicen los gringos ¿verdad? y volteabas y se echaba a correr aquel ¿no? y ya y más adelantito por ahí salía otro y pum te volvía a hacer lo mismo y el punto era ¿qué? irritarte y vaya que muchos se irritaban y acababan golpeándose unos a otros ¿no? ¿nunca vieron ese tipo de jueguitos? es la misma idea hermanos vienen con Dios y pum le pegan en la oreja y otra vez pum le pegan en la oreja y el punto hermanos es que Dios ha llegado y dice estoy enojado contra ustedes ahora ¿qué es lo que pasa cuando Dios se enoja? versículo 18 eso es lo que pasa cuando haces enojar a Dios eso es lo que pasa cuando hagas enojar a Dios eso es lo que va a pasar cuando el mundo vea la ira de Dios también escucha esto yo procederé con furor ¿cómo va a proceder Dios hermanos? ¿con amor? ¿con cariño? ¿con atención? ¿con precaución? no hermanos con furor recuerden lo que le dice la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia ok y aquí está eso es lo que pasa cuando Dios se enoja número uno no hay perdón no perdonará mi ojo no hay perdón cuando una persona irrita a Dios con su pecado y cruza la línea que no debe cruzar no hay más perdón ¿se acuerdan lo que Dios le dijo a Jeremías? ya no ores por ellos se acabó segundo no tendré misericordia misericordia es cuando no recibes lo que te mereces pero cuando Dios no tiene misericordia vas a recibir lo que te mereces no perdón no misericordia y escucha esta otra cosa más que pasa cuando Dios se enoja y gritarán a mis oídos con gran voz ¿cómo van a gritar hermanos? con gran voz van a aclamar van a suplicar ¿y qué va a pasar? ¿Dios los va a oír? ¿cuánto dice no? ¿cuánto dice no? no gloria a Dios no los va a oír ahí dice y no los oiré ¿por qué hermanos? porque ya cruzaron la línea que no tenían que cruzar han irritado a Dios de una manera increíble recuerden lo que el salmo 66 18 dice y con esto dejo esto en sus corazones salmo 66 18 dice si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad o abrigado el mal el señor no me habría escuchado cuando una persona abriga en su corazón la maldad el señor no escucha no va a haber más perdón y no va a haber más misericordia y no importa cuánto clames no importa cuánto grites Dios no va a oír tu clamor razón por la cual el hombre rico cuando estaba en el infierno clamó gritó y nada lo que pidió ocurrió se ha declarado para el hombre hermanos que muere una vez y después de eso el juicio así es que agradecido estoy con Dios de que cada uno de nosotros aquí es responsable de su relación con Dios entiende perfectamente la magnitud del pecado y lo que puede causar en nuestras vidas y que Dios nos ayude hermanos a mantenernos en la gracia y misericordia y perdón de Dios y que ninguno y que ninguno de nosotros cruce esa línea en donde no hay más regreso adiós a la gloria hermanos por la vida eterna que hemos encontrado en Cristo Jesús y Él es nuestra plena seguridad amén nada que preocuparnos si estamos en Cristo pero recuerden lo que le pasó al hijo de Zafán mantengamos a nuestros hijos en oración hermanos porque tu buena relación con Dios no garantiza que ellos van a tener una buena relación con Dios hay que orar por ellos para que todos podamos estar en el cielo juntos Padre bueno gracias